Noche de fiesta Hoy se baila en el mundo entero, este nuevo ritmo te va a gustar Hoy es noche de fiesta para bailar, hoy es noche de fiesta para gozar Este ritmo se baila en el mundo entero, este nuevo ritmo te va a gustar Hoy salieron los machos con la pintita, la pintagosita para moverse Esta noche la joven para detenerse, no sé dónde y cómo voy a parar Hoy salieron los machos con la pintita, la pintagosita para moverse Esta noche la joven para detenerse, no sé dónde y cómo voy a parar Estamos todos de fiesta, estamos tomando el ar, estamos con energía La ciudad está alborotada Estamos todos de fiesta Estamos tomando el ala Estamos con energía La ciudad está alborotada ¿Para qué bailes mi cumbia? Eso A bailar, a bailar ¿Y cómo lo baila? Todo el sur de Argentina mi gente Todo Chile ¿Cómo dices? Oye no tiene fiesta para bailar Oye no tiene fiesta para gozar Este ritmo se baile en el mundo entero Este nuevo ritmo te va a gustar Hoy es noche de fiesta para bailar Hoy es noche de fiesta para gozar Este ritmo se baila en el mundo entero Este nuevo ritmo te va a gustar Hoy salieron los machos con la pintita La pintagosita para moverse Esta noche está joven por detenerse No sé dónde y cómo voy a parar Hoy salieron los machos con la pintita La pintagosita para moverse Esta noche está joven por detenerse No sé dónde y cómo voy a parar Estamos todos de fiesta Estamos tomando helada Estamos con energía La ciudad está alborotada Estamos solo de fiesta, estamos tomando helada Estamos con energía, la ciudad está alborotada Con la mano arriba, con la mano abajo Y la media vuelta, mi cumbia yo bailo Con la mano arriba, con la mano abajo Y la media vuelta, mi cumbia yo bailo Y las palmitas arriba Porque este es el nuevo pasito, noche de fiesta Estamos solo de fiesta, estamos tomando helada Estamos con energía, la ciudad está alborotada Estamos solo de fiesta, estamos tomando helada Estamos con energía, la ciudad está alborotada Con la mano arriba, con la mano abajo Y la media vuelta, mi cumbia yo bailo Con la mano arriba, con la mano abajo Y la media vuelta, mi cumbia yo bailo Y esa guitarra, ritmo lejos Y la patagonia valiente Como suena esa corriente Eso Los Ángeles del Ritmo Desde el puertón Ritmo Se acabó Qué manera de pasarlo bien, mi güey Bro Bro Ritmo 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 Ritmo